¿Qué es el filósofo? Y de academia, David Álvarez Martín, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación a este programa porque ha interrumpido su labor académica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para estar aquí. Es un hombre siempre ocupado en lo suyo. Entonces yo le agradezco muchísimo, pero además tiene mucho carisma para comunicar a la gente las cosas. Así que yo le pido a la gente que tenga esa tranquilidad de que escuchemos hoy algo que nos aporte. Porque uno vive con tanta bullanguería en las redes sociales y escuchando gente que sin saber dice muchas cosas y te vuelven locos, un ruido en la cabeza. Que a veces hay que pararse y decir, vamos a ver a quién escuchamos. Esta es una voz que merece ser escuchada. Le he invitado por el tema de los estudiantes porque sé que en la Pontificia hay muchos estudiantes haitianos que cursan sus carreras. De modo que yo no voy a hacer muchas preguntas porque prefiero dejar a Martín casi como con africión de este programa. Gracias por aceptar y el programa es todo suyo. Ay, muchas gracias Edith, muchas gracias amigos televidentes. Para mí es un orgullo siempre compartir espacio con Edith Febles, igual en los diferentes programas o donde ella participa o en este que es de ella. Yo quisiera comenzar con una anécdota histórica. Juan Bosch en el año 1938 logra salir del país Camino de Puerto Rico, enero del 38. Porque ya tenía noticias de lo que había ocurrido de la matanza de la población negra, dominicana y haitiana, en la frontera. Y se enteró de que Trujillo quería ser lo congresista. Y él no toleraba la idea de ser corresponsable, coencubridor de un crimen de esa naturaleza. Y se va para Puerto Rico. En el año 43, junio del 43, él está en La Habana y lo visitan tres amigos dominicanos, funcionarios del gobierno. Justo cuando esos amigos están regresando a Santo Domingo, él les lleva una carta. Y así aparece, ustedes lo pueden buscar en internet, carta de Juan Bosch a tres amigos. Y en esa carta le dice que él ha quedado muy dolido al darse cuenta del grado de anti-haitianismo que ellos comunicaron en sus comentarios. Y él comienza una reflexión muy bonita, donde él decía, ¿cómo es posible que los dominicanos odien a los haitianos si son igual de pobres que ellos? Y hace alusiones incluso a textos bíblicos, como aquel de no darle al hijo del vecino un alacrán cuando pide un pescado. Recuérdense que es una alegoría muy bíblica. Y él hace notar de que esa mentalidad racista anti-haitiana posiblemente duraría décadas en ser estirpada de la mentalidad dominicana. Bueno, hoy en día todavía esa mentalidad continúa. Basta y sobra ver el caso de los estudiantes haitianos como una declaración descabellada de que se iba a detener las becas a estudiantes haitianos, ha provocado en la prensa congresistas, diferentes personalidades, ministros, sentimientos de adhesión, declaraciones de adhesión, cuando lo que resulta ser una barbaridad en todos los aspectos. Y aquí yo iría al otro nivel de este análisis. Este gobierno, el anterior tampoco era mejor, pero este gobierno desde el inicio ha metido la pata en relaciones exteriores varias veces. El gran problema es que la República Dominicana todavía no tiene una política de Estado en relaciones exteriores y diplomáticas. Lo que tiene son políticas gubernamentales y a veces políticas que se agotan en una o dos personas alrededor del canciller en diálogo con el presidente. La primera metedura de pata fue todo ese discurso anti-chino, porque recuérdense que había sido el gobierno anterior el que había abierto relaciones con China, y este gobierno comenzó con todas unas declaraciones de lealtad a Estados Unidos con Pompeo, estamos hablando de Trump, y de repente decir que a China no le iban a aceptar prácticamente casi nada. Resultó que unos pocos meses después fue China la que nos comenzó a dar la vacuna, cuando Estados Unidos no nos había dado ninguna vacuna. Y hubo que cambiar todo el discurso y comenzar a hablar nuevamente bien de China. Eso fue una metedura de pata garrafal. La segunda consistió en decir que la vacuna solamente era para dominicanos, cuando en una pandemia el sentido común, no el científico, el común, te indica que en una pandemia tú tienes que atender a todos los potenciales que se puedan enfermar y no solamente aquellos que tengan una cédula. Hay casos dramáticos, por ejemplo, en la Pucamayma, cuando comenzamos a vacunar a los más viejitos, muchos estudiantes de medicina haitianos que estudian con nosotros, fueron los primeros que se presentaron para ayudar en la vacunación de nuestros ancianos, cuando a ellos mismos le tenían prohibido el vacunarse. Yo eso lo viví con mis ojos, lo viví directamente. No podían vacunarse ellos, pero en cambio ellos dedicaron horas y horas a servirle a los ancianos dominicanos que necesitaban la vacuna. Yo pienso que en ese caso, Edith, esa posición de, yo me imagino de la cancillería, porque también todo está quedando en Twitter, al final uno no sabe de dónde salió un Twitter. La diplomacia de Twitter, dice un periódico italiano, dice República Dominicana y diplomacia de Twitter. Eso es horrible. Y herencia de Trump. Trump fue el que convirtió el Twitter en una vocería oficial cuando no debe de serlo. Entonces, al final de cuentas, tú tienes que eso fue una barra basada, porque eso no tiene nada que ver con la crisis que está viviendo Haití, y al contrario, y aquí suscribo las palabras tuyas, Edith, esta mañana, resulta un acto de inhumanidad absoluto el negarle la educación a estudiantes haitianos que vienen pagando, que se están haciendo amigos de República Dominicana, que generan lazos profundos de amistad con nosotros, y que se están convirtiendo en profesionales. Estos estudiantes vienen a todo el sistema universitario. Los que pueden pagar Pucamá, Imao, Intec o Unive, vienen a nuestras universidades, pero incluso los más humildes terminan viniendo a la UAS o a otras universidades privadas de más bajo costo. Y tú mencionabas algunos nombres, pero la cantidad de profesionales haitianos, que no solamente en Haití, sino en Canadá, en Francia, en otras partes de América Latina, sirven al sistema, a la sociedad, es enorme, y muchos de ellos formados en la República Dominicana. Vamos a ir a la pausa ahora, cuando regrese, quiero que hablemos sobre esos estudiantes, cómo son, quiénes son, lo que usted ve, qué nace, qué significa. Esos niveles, usted mismo me hablaba de la empatía, esos niveles de empatía, esos lazos de empatía que se crean, para que la gente pueda entender. Estamos hablando de estudiantes que, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pagan 10 veces lo que paga un estudiante dominicano, porque pagan como extranjeros, es importante decirlo. Voy a ir a la pausa en este momento, regreso, y quizás usted ha tenido conversación con alguno de ellos, sobre la incertidumbre que tienen en estos momentos. Y después vamos a hablar un poco de la filosofía de la vida. Si ese camino a seguir nos conduce a algún lugar, si la confrontación estúpida por una cosa como esta, puede llevarnos a algún sitio como sociedad. Hacemos la pausa, el cambio rápidamente, y regresamos con David Álvarez Martín. ¡Gracias!